Las Palsas han estado esforzando todo el día para cuidar el establo con los animales, plantas, agua, alimentación, limpieza, higiene, etc. Prue estaba revisando el listado de deberes del establo y la granja y cumplieron objetivos. Por lo tanto, la que Abigail y Prue reparten detalles para organizar una gran fiesta. La que prepara jugos de patilla con limones y pedazos de panela, Abigail iba a diseñar la piñata de Búmeran, su caballo, pero prefirió por la forma del conejillo de indios. Y Prue, junto a la yegua chica linda, practicaban equitación impresionando a los dos otros, pero en cada uno de sus trabajos ocurrían situaciones por el ventarrón para obstruir los procedimientos de la fiesta. Mientras tanto, Abigail hacía la figura del conejillo de indias con confeti, pero el viento impidió para confirmarle cuando Búmeran apoyaba de la figura para evitar que se cayera al piso. Prue seguía practicando equitación a pesar del vendaval, la que preparó la receta de su mamá con el último ingrediente, la hierbabuena, pero Spicky Jr. quedó atascado su boca dentro de la jarra y cuando pudo quitar, se cayó el vaso que contenía la receta preferida de su mamá y se mojó la hoja de instrucciones, aunque salió volando, el Mustang pudo atraparlo con su pata delantera. En realidad, las Pals estaban organizando un festival mexicano al estilo Día de Muertos, pero sin calaveras y relacionado con las decoraciones equinas. Sin embargo, con el gran ventarrón tuvieron que estar dentro del establo y dejarlos a excepción de la obra de Abigail. Entonces organizaron las fiestas dentro del establo y pasar disfrutando con los animales al momento de comer frutas, verduras, minerales y también que Lucky estaba cantando español latino y estar contentas por lo que hicieron juntas. No rendice luego de ventarrón mostrando de últimas a Lucky Prescott observando su lista de ingredientes para respetar la herencia de Milagro Navarro, su difunta madre.